TIEMPO CONDICIONAL VERBOS TERMINADOS EN ER VIDEO NÚMERO 22 INICIAMOS CON EL VERBO RETORCER DURING YO RETORCERÍA TÚ RETORCERÍAS EL, ELLA, USTED RETORCERÍA NOSOTROS, NOSOTRAS RETORCERÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS RETORCERÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES RETORCERÍAN ELLA RETORCERÍA TODAS LAS TOALLAS MOJADAS CAER, TO FALL YO CAERÍA, TÚ CAERÍAS EL, ELLA, USTED CAERÍA NOSOTROS, NOSOTRAS CAERÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS CAERÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES CAERÍAN YO NUNCA CAERÍA EN TUS BROMAS TELEFÓNICAS VOLVER, TO COME BACK YO VOLVERÍA TÚ VOLVERÍAS EL, ELLA, USTED VOLVERÍA NOSOTROS, NOSOTRAS VOLVERÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS VOLVERÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES VOLVERÍAN YO VOLVERÍA A MI PAÍS CUANDO TENGA MUCHO DINERO TRAER, TO BRING YO TRAERÍA TÚ TRAERÍAS EL, ELLA, USTED TRAERÍA NOSOTROS, NOSOTRAS TRAERÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS TRAERÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES TRAERÍAN TÚ TRAERÍAS TODOS LOS LIBROS QUE DEBES A LA BIBLIOTECA MAÑANA MISMO OLER, TO SMELL YO OLERÍA TÚ OLERÍAS EL, ELLA, USTED OLERÍA NOSOTROS, NOSOTRAS OLERÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS OLERÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES OLERÍAN YO OLERÍA TODOS LOS PERFUMES ANTES DE COMPRAR VER, TO SEE YO VERÍA TÚ VERÍAS EL, ELLA, USTED VERÍA NOSOTROS, NOSOTRAS VERÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS VERÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES VERÍAN JUAN VERÍA TODAS LAS PELÍCULAS EL FIN DE SEMANA SER, TO BE YO SERÍA TÚ SERÍAS EL, ELLA, USTED SERÍA NOSOTROS, NOSOTRAS SERÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS SERÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES SERÍAN TÚ Y YO SERÍAMOS TÚ Y YO SERÍAMOS LAS MEJORES AMIGAS RESOLVER RESOLVER TO RESOLVE YO RESOLVERÍA TÚ RESOLVERÍAS EL, ELLA, USTED RESOLVERÍA NOSOTROS, NOSOTRAS RESOLVERÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS RESOLVERÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES RESOLVERÍAN MI MAESTRA RESOLVERÍA TODOS LOS EJERCICIOS DEL LIBRO MORDER TO BITE YO MORDERÍA TÚ MORDERÍAS EL, ELLAS, USTED MORDERÍA NOSOTROS, NOSOTRAS MORDERÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS MORDERÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES MORDERÍAN ESE PERRO MORDERÍA A TODOS LOS VECINOS PROTEGER TO PROTECT YO PROTEGERÍA TÚ PROTEGERÍAS EL, ELLAS, USTED PROTEGERÍA NOSOTROS, NOSOTRAS PROTEGERÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS PROTEGERÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES PROTEGERÍAN LOS POLICÍAS NOS PROTEGERÍAN DE LOS MALHECHORES MOVER TO MOVE YO MOVERÍA TÚ MOVERÍAS EL, ELLAS, USTED MOVERÍA NOSOTROS, NOSOTRAS MOVERÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS MOVERÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES MOVERÍAN MI TÍO MOVERÍA TODAS LAS CAJAS PESADAS PERDER TO LOSE YO PERDERÍA TÚ PERDERÍAS EL, EL, ELLAS, USTED PERDERÍA NOSOTROS, NOSOTRAS PERDERÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS PERDERÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES PERDERÍAN NOSOTROS PERDERÍAMOS MUCHO DINERO EN ESE NEGOCIO RECUERDA SUSCRÍBETE COMENTA Y COMPARTE ENVÍAME TUS COMENTARIOS REGÁLAME UN LIKE ACTIVA LA CAMPANITA DE NOTIFICACIONES MI NOMBRE ES RAÚL JOVEN LEÓN MI CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL ES RJOVEN66 ARROBA GMAIL ESE ES EL FINAL DE LA CLASE DEDICADA AL TIEMPO CONDICIONAL Y ESTUDIAMOS 12 VERBOS TERMINADOS EN ERR ESTA ES LA CLASE NÚMERO 22 GRACIAS POR VER ESTA CLASE Y YO ESPERO VERTE EN UN PRÓXIMO VIDEO HASTA LA VISTA AMIGOS